Que me diga Santiago Abascal si sumábamos ahora, porque es muy fácil decir que nos tenemos que sumar. ¿A qué iniciativa? ¿A una iniciativa de un señor que dice y equipara los 80 últimos años de gobierno? ¿A una iniciativa como la de Vos que llega a negar el espíritu europeísta de nuestro país? ¿A una iniciativa, insisto, que no sirve numéricamente para nada? Porque podemos presentar mociones de censura todos los días, pero ¿me puedes decir realmente si podemos ganar la moción de censura? Es que no se puede engañar a los españoles. La única oportunidad real y efectiva que teníamos de ganar era ir todos juntos. Y ese señor que se llama Santiago Abascal lo negó. No quiso ir todos juntos con España suma. Ahí podíamos haber estado todos juntos. Ahí podíamos haber ganado unas elecciones. Porque la derecha española tenía 400.000 votos más que la izquierda española. Y ahí sí que se le dio la oportunidad de participar. En este caso, tercera formación política presenta una moción de censura sabiendo que no se sumaba. Cuando se podía sumar y podíamos ganar no estuvo Santiago Abascal. Ahora, que no sumaba y que era la tercera formación política, quiso hacer un acto propagandístico para presentar a Ignacio Garriga, que a propósito estuvo muy mal, pese a ser gran amigo mío, no estuvo acertado. Y lo lamento mucho, porque le tengo mucho aprecio además a Ignacio Garriga. Y además, sinceramente, creo que Vox perdió una oportunidad para demostrar que puede ser una fuerza de gobierno. Ni una sola medida económica. Solamente, a propósito, a los españoles no les salva la crisis sanitaria ni la crisis económica hablar de Indalecio Prieto. Ni del golpe del 34. Ni del golpe del 36. No se puede decir, como decía Santiago Abascal, yo estoy a favor de la transición y está recordando permanentemente los estragos de la República y de la Guerra Civil. Nosotros sí que defendemos el espíritu de la transición. Y ese espíritu vehemente de gritar constantemente, sí, sí, defendemos el espíritu de la transición. Yo, personalmente, como liberal, lo defiendo y lo defendió constantemente en mi partido también. ¿Os habéis abstenido la ley de memoria histórica? No, no, perdona. Tenemos una ley de memoria nosotros que vamos a presentar. No, os abstuvisteis. Tenemos una ley de memoria y de concordia que vamos a presentar. No, no, tenéis, no. Habéis votado, os habéis abstenido. Tenemos nuestro propio texto. Perdón, no te arrupo. Tenemos nuestro propio texto.